Hola amigos, hoy antes de comenzar a dibujar os quiero enseñar los bocetos que he preparado para una colaboración con la revista Salvaje. Se trata de la ilustración de cinco recetas veganas, la primera de ellas será la ensalada de cardorrojo, aquí tengo representado un boceto del montaje del plato y algunos de los ingredientes que lo componen, el ajo blanco que lo dibujaré con una cazuela de barro, aquí está la telera, la almendra, el vinagre, el agua, el tumbet, qué rico el tumbet, es como nuestro pisto pero más ordenadito, riquísimo, un plato típico de Mallorca, la berenjena, el calabacín, el tomate, el pimiento, las lentejas estofadas con todos sus ingredientes que la representaré con un plato, en un plato de Duralex, me apetece dibujar ese plato años 70-80 y las patatas a la importancia que tiene una pinta también exquisita y vamos que va a ser la próxima receta que haga porque tiene una pinta fabulosa y entre sus ingredientes pues están las patatas, los huevos, la cebolla, el vino blanco, el caldo de pollo, etcétera. Bueno, pues vamos a comenzar por dibujar los ingredientes de las lentejas estofadas. Este pimiento rojo maravilloso que tengo aquí va a ser lo primero que dibujemos. Venga, vamos a ello. El pimiento rojo como veis tiene algunos brillos en la piel, unos más intensos que otros, unos más blancos que otros que están un poquito más matizados. Entonces en nuestra primera aguada lo que vamos a hacer es buscar el rojo más suave que haya, el rojo más pálido, digamos, que puede ser este de por aquí quizás o el de por aquí de esta zona. Y con ese rojo vamos a dar una aguada a todo el pimiento menos a los blancos, a esos brillos que vamos a reservar hasta el final. Y luego iremos incorporando capas de rojo, de rojo más oscuro, matizando. Por ejemplo, aquí en esta zona pues hay un tono distinto de rojo. Aquí todo esto está en sombra. Le daremos un tono mucho más oscuro. Independientemente de que cuando yo coloque el pimiento ya para dibujarlo en su sitio, pues probablemente no sean estos mismos brillos los que venga. Yo lo que se os recomiendo es que si tenéis un pimiento en casa que lo toméis como modelo. El pimiento, vuestro pimiento, no mi pimiento. Venga, vamos a ello. El dibujo de base está hecho con un rotulador 02 porque va a ser el grafismo empleado en todas las ilustraciones que haga en esta colaboración. Ahora, cuando el rojo esté aún todavía fresco, vamos a añadirle algunas pinceladas de otra tonalidad de rojo, un poquito más oscuro, en aquella zona en la que veamos claramente que la tonalidad del pimiento es distinta. Al estar la acuarela de base húmeda, pues ese pigmento nuevo que agregamos se va a integrar y se va a diluir en el pigmento que hemos metido previamente. Vamos a intentar romper un poquito el, o sea, matizar el borde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!